Hola amigos Bueno, la cámara de sobremesa Pambolera tuvo la oportunidad de estar En el estadio Fraynano, en un partido de Diablos contra Tigres, el clásico Del béisbol mexicano Y la verdad es que nos llevamos Una muy gata sorpresa Nos topamos con un espectáculo 100% Familiar, un espectáculo muy Divertido Aderezado por el show de las Mascotas, que en este caso bueno Era Rocco la mascota de los Tigres, de los diablos perdón Y bueno, la mascota Número uno, la mascota número uno Del béisbol mexicano, Chacho, el tigre Chacho La mascota de los tigres La verdad es que Nos dimos cuenta que el béisbol es un espectáculo Muy entretenido Que tiene, que es Tiene mucho de Pues por algo Es el rey de los deportes vaya Queremos, lo que queremos hacer es Aquí es un llamado nada más para que la Tradición del béisbol mexicano No se pierda Que haya mejores entradas Cada vez mejores entradas Que bueno, en este partido En particular fue un lleno completo Pero que, digo Queremos que el béisbol siga Siga el béisbol mexicano Que siga forjando figuras Para las grandes ligas Y que siga Siendo un entretenimiento Sobre todo 100% familiar Eso es lo más bueno Que pude ver En el espectáculo del béisbol Bueno Ahorita van a ver Una serie de imágenes De lo que fue Nuestra experiencia En el parque fraynano En el parque béisbol Y bueno Queremos Solamente queríamos hacer Esta reflexión Referente al béisbol mexicano Para que no se pierda Esta bonita tradición Esto fue Sobremesa pa' morera Ahorita van a ver ¿Por qué te gusta Venir al béisbol? Bueno El ambiente Porque el club es muy divertido ¿Sí? El club Y los jugadores también Porque es un jugador ¿Tu equipo favorito cuál es? Los jugadores de Mexicali Los jugadores de los jugadores Eso ¡Aplausos para el rojo! ¡Aplausos para el rojo! ¡Aplausos para el rojo! ¡Aplausos para el rojo! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a Robert Jiménez alias El Mexicano que nos va a deleitar con una melodía ¡Gracias! 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 ¡Chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!